La violencia en toda su magnitud y la violencia en todos sus ámbitos no ha estado en cuarentena. ¿Qué hacer? Urge, urge fortalecer y ampliar la red de refugios, porque las mujeres mexicanas no se van de sus hogares si no tienen a dónde irse y proteger también a sus hijas y a sus hijos. Urge ampliar las redes de apoyo en todos los órdenes de gobierno y aquí en el Senado de la República seguiremos luchando para erradicar esta violencia y cualquier clase de violencia contra las mujeres, niñas, niños. En lugar de hogares de muerte, es urgente construir hogares con paz.